¿Quieres marcar o crear oportunidades para que otros marquen? Pues bueno, la verdad que me gusta mucho crearlas para mis compañeros, pero bueno, también marcar también es bonito y también me gusta. Yo creo que un poco de las dos. ¿Qué típico tipo de música escuchas? Un poquito de todo, un poco de todo. Mi hermano es el que la verdad sabe más y él es el que me la pone en el iPod y bueno, escucho lo que él más o menos me pone. ¿Cuál shampoo utiliza? Tu cabello siempre tiene una minta. No sé, la marca no sé cuál es, la verdad. Pero bueno, suelo usar ese shampoo y crema y bueno, la verdad que se me queda, intento que se me quede un poco suave para el día a día. ¿A quién admirabas cuando era más joven? A Michael Laudro. Era un jugador que me encantaba y que veía el fútbol de una manera muy fácil. ¿Cuál es el destino preferido para veranear? Bueno, yo la verdad que soy de Gran Canaria y es un destino perfecto para ir. Y más lo digo yo porque soy de ahí y bueno, cada vez que puedo voy para allá porque siempre la verdad que hace buen tiempo y también es muy bueno. ¿Miras la televisión inglesa? Eso sí, ¿qué emisión prefieres? Solo mirar la española, en el momento solo mirar la española. Y bueno, espero que poco a poco vaya aprendiendo más y pueda mirar la inglesa. ¿Qué quieres decir a todos los hinchas del mundo árabe que te apoyen? Bueno, pues que disfruten del Manchester City, que bueno, ahora las cosas la verdad que están saliendo muy bien. Estamos jugando bien al fútbol y también de la Premier League, que es una gran liga. ¿Cuál es la mejor, la Premier League o la Liga? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que las dos son de las mejores del mundo. Y bueno, no sé cuál decirte una u otra porque la verdad que he jugado a las dos y las dos he estado encantado de jugar. Y la verdad que no me puedo quedar con una. ¿Qué opinas de la tarta Bakewell? No la había visto nunca. Try one. Ahora es para mí, ¿no? Sí, toma una. ¿Es para mí? No, que luego el doctor. La dieta. Uy, esto tiene mucha grasa, ¿eh? Mucha azúcar, ¿eh? Mañana el partido. A ver cómo está. La dieta. Te voy a comer. La plástica. ¿Está buena? Está buena, bro. Está buena. Ha, ha. Sí, viene. Ha, ha. Ha. Ha, ha. Ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Gracias.